Amaneciendo está El sol pronto saldrá Y no he dormido Es una noche más Que en vela me pasé Por tu cariño Ya nada será igual Que cuando estabas tú Todo es rutina Miro a mi alrededor Siento que mi existir Hoy se termina Amaneciendo está Y no puedo aceptar Que te he perdido Son tantas noches Que he pasado sin tu amor Jamás pensé Hoy no lo puedo remediar Amaneciendo está Música Música Amaneciendo está Amaneciendo está Jamás pensé Hoy no lo puedo remediar Amaneciendo está Música 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 Música